Profesora de Educación Especial, docente de Escuela Especial Pública desde 2005, con cargos de maestra de grupo escolar y se desempeña como maestra de apoyo a la institución. Realizó el curso de actualización de Educación Especial, filosofía y pedagogía de las diferencias de la Universidad de Comagüe y de la Escuela de Formación de Sedera. Realizó cursos de prostituto de plazo en necesidades educativas especiales, prácticas inclusivas y trastornos del desarrollo. Estudia Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UPA, entre otros cursos. Le damos las gracias a Valeria y a Demis, que ha hecho posible su presentación hoy aquí, con nosotros, incluso pagando el pasaje, ida y vuelta de la compañera. Un aplauso para Valeria y ya la dejamos con todos y todas. Disculpen, compartida, ya le doy el micrófono. Por favor, hay lugar atrás, hay mucho lugar atrás y hay más lugar atrás. Hoy, en principio, un saludo enorme de la Comisión que le pido a la ley, de la Comisión de Educación Especial, de la enorme jornada que ha agachado los 11 en la esquina en las calles. El primer lugar, además, para empezar sobre este tema de la inclusión educativa, quiero reivindicar a las personas con discapacidades o con diversidad funcional que día a día batallan sin recursos para desplegar su personalidad, para hacerse de un lenguaje, de una lengua, para poder desarrollar tantas otras alternativas de ser y de estar en el mundo. Acá estamos los que plantamos bandera en el centro de una educación que no fije parámetros estandarizados para el desarrollo. Arrancamos desde ese debate, pero les quiero dejar ya dicho que vamos a elaborar un documento para que ustedes puedan después repasar y hallar en los retos, sobre todo, normativos que hacen a este debate. Pero esta política de inclusión que estamos discutiendo arrancan a principios los debates, arrancan a principios del siglo XX y se colocan en una declaración que se llama la Declaración de Salamanta en el año 1994. Me voy a tener una cosita. Bueno, esto es el primer documento internacional que implica la discusión sobre la inclusión educativa y la inclusión social, pero se basa principalmente en destacar la discriminación. Una discriminación que solapadamente, incluso específicamente, en varios puntos del texto, se la atribuye a la cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, las relaciones humanas, las relaciones sociales que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en los pueblos, serían las que finalmente imponen la discriminación, en este caso, contra las personas con discapacidades. Tienen su vocero para eso. En la declaración de Salamanta, finalmente, son recursos literarios para justificar una política capitalista en educación que tiende sobremanera a la privatización, a la organización laboral y a la inclusividad en materia educativa. Comparidos, de la declaración de Salamanta, salen, bueno, las normativas nacionales en cada país, en lo largo y en el hecho de este planeta. En la Argentina tenemos la Ley Nacional de Educación. La ley de la ley, y nada de eso, lo que hay también nos deja la ley, después viene la resolución 155, el Consejo Federal de Sidiol, el Ministro de Educación y Eficienismo, tiene después también la resolución 311 del Gobierno Macri. En todas esas normativas está abierta la puerta a la precarización y a la inclusivización laboral. Hoy estoy hablando con unas compañeras de primaria, y me decían, lo que pasa en realidad en el resto de las provincias a lo largo y a hecho de este país. En Corrientes, en Chaco, en Buenos Aires, los acompañantes de la Pérez, que se llaman acá, en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, son acompañantes personal no docente, en la provincia de Corrientes tienen otro nombre, y así sucesivamente, son los compañeros y las compañeras que vienen del mercado social de los chicos y de las chicas. Por lo tanto, son trabajadores precarios, nosotros no tenemos ningún enfrentamiento, ningún tipo de enfrentamiento, por supuesto que además, a veces con el aula nos ayudan a montonazos, con los recursos que traen, pero están totalmente flexibilizados. Me quiero tener dos minutitos y me dan la cuestión de los diagnósticos, porque lo que, en ese sentido, siguen. Los alumnos, las alumnas, los estudiantes, que acceden a este recurso, son aquellos que tienen obra social, pero además de obra social, tienen que tener diagnósticos, porque si no tienen diagnósticos, no acceden al certificado único de discapacidad que garantiza esa prestación. Por lo tanto, o quedan afuera nuestras alumnas y alumnos que no tienen ese certificado, o las familias más empobrecidas de este país terminan tramitando, como de duda, el bono bruto social para miserables y alinearnos en deuda para poder acceder a esa prestación. Es una avanzada tremenda. En la ciudad de Buenos Aires, quiero votar, este año, han incluso recortado el apoyo de las maestras a la inclusión, y es lo que decían que yo soy un rey de la ciudad. La compañera de San León me decía que la maestra de apoyo a la inclusión que tiene hasta dos o tres meses por semana acompañada al niño que está en este proyecto de inclusión. Bueno, eso sucedía también en Buenos Aires en un momento. A partir de este año, que pasamos en las resoluciones, en la ley de la educación y demás, sin ninguna otra medida normativa, el gobierno de la ciudad, en la red de los grupos por el cambio, dijo ya baja. A partir de ahora, las maestras de apoyo a la inclusión van una vez por semana a la escuela y ese mismo día van a atender a todos y a todas de sus estudiantes que requieran de este apoyo. van a atender a la escuela y una situación que nos coloca a la educación especial en confrontación y venta con las maestras de la escuela del nivel. Porque acá aparece el problema de la sobrenatica laboral y la escuela del nivel. Acá un amigo que dice si no tienen la M&MD, hay, bueno, la P&MD, no pasa nada. Si no tienen la compañía de la clara, digo, bueno, tengo que ver cómo ando yo en un contexto a un tipo de enormes demandas como presentado también de las relaciones familiares, de las situaciones sociales y de las mujeres de los alumnos. De cada edad, hace de que el pobre, hace de que la que le, hace de naca, que el niño es de la que no, se llevó también sobre cada y además se suma a esto. Quiero contar con la definitiva en este proceso de avanzamiento de la educación especial que era avanzada en la organización laboral y quiero contar con la posibilidad de las profesiones que estamos viviendo en la Ciudad de Buenos Aires este año en gobierno de la ciudad y efectivo, justamente, excluyendo de la Escuela de Formación Integral a todos los estudiantes mayores de 22 años. Nosotros en la Escuela de Crecero teníamos de esta característica teníamos de esta técnica desde el principio blanco y un enorme plan de lucha en conjunto con la familia y vamos a seguir adelante acompañando en este proceso. Por otro lado, quiero contarles que en la Ciudad de Buenos Aires estamos exigiendo la restitución del Palacio César, ese beneficio histórico es de la comunidad sorda que lo ha ganado hace muchísimos años como Primera Escuela de Sordos en la República Argentina. Es un edificio que conforma la identidad de la persona sorda no solo por las peleas, las luchas que veo por acceder al derecho a la educación, sino también porque han ganado en este juicio, en este proceso, el acceso a la posibilidad de tener una lengua de señas, la posibilidad de comunicarse, han dado el salto desde los métodos solatistas hacia la lengua de señas para evoluir con esta forma de ser y estar en el mundo que comprende la posibilidad de la comunicación. Estamos también en un plan de lucha fuerte de la comunidad sorda en la Ciudad de Buenos Aires ha salido a la calle y seguimos buscando pronunciamientos en defensa de este palacio. Compañeras y compañeros, las políticas de inclusión que nos quieren vender nos forman parte de una política de superación de la educación especial que tenemos en esta página social totalmente intercandidita, capitalizadora, pero la verdad. Y, de paso, quiero señalar que todo esto de la confrontación que yo mencionaba antes es muy importante. Nosotros tenemos, nosotras tenemos que dar el salto y poder ver la necesidad de una alianza, de una alianza organizativa, de una alianza que promueva el debate, que promueva esta fundada, que promueva el intercambio, la organización en las escuelas y en la red lucha. Compañeras, necesitamos un programa que, entre los reclamos de educación especial, sume a todos, a todos los niveles educativos, rechazando de fondo las políticas fotomonetaristas que compren este camino y, en la perspectiva del plan de lucha del paro del equipo nacional, conseguir todos nuestros reclamos. Quería compartirles para terminar el programa planteado desde Ademis la construcción de escuelas de todos los niveles para llevar a una verdadera inclusión, la creación de cargos, la ampliación de las plantas nacionales, los equipos técnicos, las maestras de la lucha de inclusión, el base a planta permanente de los compañeros que vienen o compañeras que vienen de las obras sociales, no a la organización laboral, a incluso pedagógicos, no a la exclusión de jóvenes y adultos de las escuelas de formación integral, el Palacio Sesi no se toca, no a la respuesta de los apoyos a la inclusión, presupuesto para la educación, todo esto es opuesto a la política que nos impone el monedario y el gobierno para nacionales y efectivos y la dirección. Gracias. Gracias.